Creed en sus profetas. Lunes 19 de abril 2021. Zacarías 9. Castigo de los enemigos de Israel. Profecía, la palabra del Señor contra la tierra de Adrach, y Damasco, el lugar de su reposo. Porque al Señor pertenece en el ojo del hombre, y todas las tribus de Israel. También Hamad, que colinda con ella, y Tiro y Sidón, aunque se hayan hecho muy sabias. Tiro se edificó una fortaleza, y acumuló plata como el polvo, y oro como el lodo de las calles. Pero he aquí que el Señor se apoderará de ella, y destruirá en el mar su poderío, y ella será consumida con fuego. Ascalón lo verá y temerá, Gaza también temblará en gran manera. Lo mismo Ecrón, porque su esperanza ha sido avergonzada. Dejará de haber rey en Gaza y Ascalón no será habitada. En Asdod se sentará un bastardo, y destruiré la soberbia de los filisteos. Apartaré la sangre de su boca y las abominaciones de sus dientes. Asdod será también convertida en un remanente para nuestro Dios, y será como una familia más en Judá. Y Ecrón será como el Jebuseo. Yo defenderé mi casa del que acampa, del que pasa y del que vuelve. El opresor no pasará más sobre ellos, porque ahora yo vigilo por ella con mis propios ojos. Advenimiento del Rey Mesiánico. Alégrate mucho, oh hija de Sion. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. También serán destruidos los arcos de guerra, y él hablará de paz a las naciones. Su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y a ti también, por la sangre de tu pacto, libertaré a tus prisioneros de la cisterna sin agua. Vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros llenos de esperanza. También hoy les anuncio que les restituiré el doble, pues he preparado a Judá como mi arco, lo he cargado con Efraín como flecha, e incitaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te blandiré como espada de valiente. El Señor será visto sobre ellos, y su flecha saldrá como relámpago. El Señor Dios tocará la corneta, y avanzará con los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los protegerá, y ellos devorarán y pisotearán las piedras de la onda. Beberán sangre como si fuera vino, y se llenarán como un tazón, y como los bordes del altar. En aquel día el Señor su Dios los salvará, como a rebaño pastoreará a su pueblo. Serán sobre su tierra como piedras preciosas, de una diadema. Cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura. El trigo hará florecer a los jóvenes, y el vino nuevo a los jóvenes. La oración. Capítulo 3. Dios escucha las oraciones. Dios acepta y oye las oraciones de los que tienen un corazón humilde, confiado y contrito. Cuando Dios ayuda, todos los obstáculos desaparecen. Cuántos hombres de grandes habilidades naturales y mucha erudición han fallado al ser colocados en posiciones de responsabilidad, mientras que los que poseían habilidades espirituales más débiles, con un ambiente menos favorable, han tenido un éxito admirable. El secreto radica en que los primeros confiaban en sí mismos, mientras los últimos se habían unido con aquel cuyo consejo es admirable, y cuyas obras son poderosas para cumplir lo que desea. Dios escucha y responde las oraciones. Dios oye la oración. Cristo dijo, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. También dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si vivimos conforme a su palabra, se cumplirán en nuestro favor todas sus promesas. Somos indignos de su gracia, pero cuando nos entregamos a él, nos recibe. Obrará en favor de los que le siguen y por medio de ellos. El Señor ciertamente oirá y contestará las oraciones de sus obreros, si éstos buscan su consejo y su instrucción. Dios oye las oraciones de todos aquellos que le buscan sinceramente. Él posee el poder que todos necesitamos, y llena los corazones de gozo, paz y santidad. Amén. Amén.